El Camino del Poble Gitano El Camino del Poble Gitano, una historia de diversidad. Este proyecto es un proyecto que se inicia en el año 2017, en el cual participan el doctor David Comas, aquí presente en esta primera mesa, la doctoranda Anabel Carballo Mesa y un servidor, también tuve la suerte de estar participando en este proyecto. Este proyecto fue un proyecto que fue interdisciplinar, en el cual se juntaron la rama de las ciencias de la medicina, de la biología concretamente y, por otro lado, de las ciencias sociales, con la participación de Ana y de mí mismo desde una perspectiva sociológica, antropológica e histórica. La idea de este proyecto era hablar sobre el origen, sobre la identidad y sobre la cultura del pueblo gitano. Un tema sobre el cual hay muchos tabúes, sobre el cual hay mucha desinformación y la idea era combinar estas dos ramas científicas con el fin de aportar luz y conocimiento a este tema. Pues bien, a raíz del inicio de este proyecto, en el año 2017, se han realizado más de cuatro o cinco publicaciones científicas en las que hemos ido mostrando datos sobre el proyecto, pero sí es verdad que usualmente o normalmente estos proyectos se han presentado o estos datos se han presentado en revistas académicas y, por lo tanto, a la comunidad científica o académica. La idea del evento de esta tarde es la de presentar estos datos a la ciudadanía, concretamente y más específicamente a la ciudadanía gitana, al pueblo gitano, con el fin de devolver aquello que el pueblo gitano nos dio participando en el proyecto con las entrevistas y con las muestras de saliva para la extracción del ADN que el doctor David Comas estuvo trabajando. Entonces, este acto hoy es posible gracias a dos instituciones, que son la Universidad Pumpeu-Fabra, de Barcelona, que en esta mesa va a estar representada por el doctor David Comas, que ahora nos va a saludar, y también por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, por FASIC, que está representada en este caso por Pedro Vargas, que es gerente de la entidad y que también nos va a saludar. Así que, sin más dilación, yo doy paso al primo Pedro para que él nos salude. Buenas tardes. Gracias a todos por asistir y, en especial, gracias a ti, David, por continuar con el trabajo que comenzamos conjuntamente en 2017 con la Pumpeu-Fabra y la Fundación La Caixa. El Camino del Pueblo Gitano, una historia de diversidad, fue un proyecto innovador que basó sus líneas de trabajo en dos flancos, un estudio genético y un estudio cultural, con el objetivo de dar a conocer la riqueza y la diversidad del pueblo gitano, explicada por los propios gitanos. Como gerente de la FASIC y como gitano, debo recalcar que es indefectible la realización de esta clase de proyectos, con el objetivo de dar a conocer y compartir, dentro de un marco de investigación y de trabajo en red, la riqueza real y verdadera del pueblo gitano. Es un proyecto en el que se ha podido mostrar la diversidad del pueblo gitano, diversidad que es riqueza de nuestra cultura. La realidad es que no somos un pueblo homogéneo como la mayoría de personas piensan. Somos todo lo contrario, un pueblo heterogéneo, pero del cual estamos todos muy orgullosos y del que tenemos un gran sentido de pertenencia. Nuestra identidad como gitano o gitana ha venido marcada, en la mayoría de casos, por las personas que no son gitanas y muchas veces sin conocimiento ni contacto con nuestro pueblo. Por ello, este proyecto dio voz a los gitanos y gitanas, para que seamos nosotros mismos los que definamos qué es ser gitano y los que debatamos sobre nuestra identidad. Somos nosotros los que les tenemos que decir a la sociedad mayoritaria qué es ser gitano y gitana. Por eso, necesitamos el máximo de voces posibles y la mayor diversidad. Muchas gracias, Iope Roma. Buenas tardes a todos los que nos seguís por streaming. Yo ahora hablaré en nombre de la universidad, después hablaré en nombre como investigador. O sea, hoy tengo como dos sombreros. Como la universidad, como sabéis, la Universidad Punta Ufabra es una universidad pública, una universidad que tiene como misión y como objetivo tener una docencia y una investigación de excelencia y de calidad. Pero también uno de sus objetivos es transmitir esta docencia, esta investigación a la sociedad. Ya que, siendo una universidad pública, uno de nuestros objetivos también es ese, el devolver a la sociedad lo que la sociedad nos aporta. Y, por lo tanto, proyectos como este son importantes, en el sentido de que son proyectos de investigación, son proyectos que, como ha comentado Aarón, muchas veces son muy académicos, que son muy especializados, pero que tiene que llegar el mensaje, también tiene que llegar a los participantes, en este caso, a la comunidad gitana y a la comunidad no gitana interesada en la historia del pueblo gitano. Y, por eso, yo creo que desde la universidad se ha dado un impulso a proyectos de este tipo, a proyectos que implican un retorno del conocimiento a la sociedad. Y, simplemente, dar las gracias a la FAJIC, porque sin la FAJIC, evidentemente, proyectos como estos no serían posibles. Y, gracias a vosotros por estar hoy aquí, y espero que tengamos una buena tarde y que disfrutemos todos de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, David, Pedro. Bueno, pues, sin más, vamos a comenzar este acto. Os explico un poquito el guión del acto, para que así todos tengáis en mente cómo se va a desarrollar esta presentación. La idea es que vamos a tener tres presentaciones o tres turnos de palabra. Si queréis, podéis ir pasando para aquí, los que vais a tener que intervenir. Y la idea es, como bien os decía, que haya como tres turnos de palabra. En primer lugar, el doctor David Comas. David Comas es un doctor catedrático por la Universidad Pompeu Fabra en Biología, especialista en el genoma humano, que nos va a presentar datos de los que hemos ido recogiendo en estos años. Va a ser muy interesante. Después van a estar Carlos Muñoz y Toni Díaz, que son especialistas en la lengua romaní, la lengua del pueblo gitano. También hablando de la lengua como signo de identidad y hablando de la lengua como corroborarán un poco los datos genéticos que David presente también desde la perspectiva lingüística. Y, en último lugar, estará la doctora Ana Carballo presentando datos sobre historia, sobre cultura y sobre identidad del pueblo gitano. La idea es que tengamos estas tres presentaciones y después vamos a acabar con algo muy identitario de nuestra cultura. Vamos a acabar con música. Hoy nos acompañan nuestros primos Enrique y Ambanz y vamos a disfrutar de un poquito de música e incluso de un poco de comida, que también es de gitanos comer un poco. ¿Vale? Sí, es verdad. Y hecho por una gitana. El catering está hecho por una gitana. Así que, sin más, vamos a comenzar este acto ya de pleno con los parlamentos, con las presentaciones y yo le voy a pedir al doctor David Comas que proceda con su presentación. Muchas gracias, Aarón. Vuelvo a ser yo, voy a ser David Comas, pero con otro sombrero. Ahora con el sombrero de investigador. Y lo que os queríamos presentar hoy es simplemente los estudios, de los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos años sobre la historia, la historia del pueblo gitano. Cómo reconstruir esta historia, de la cual sabíamos poco, todavía nos queda mucho por saber, y lo que hicimos nosotros es adentrarnos en este estudio para intentar descifrar un poco cuál ha sido la historia del pueblo gitano. Y para empezar, simplemente comentaros que sabemos que nuestra especie, de los humanos, surgimos en África hace 200.000 años y que desde allí esas poblaciones africanas fueron colonizando diferentes territorios, diferentes continentes. Y durante esas colonizaciones se enfrentaron a diversos hábitats, a diversos ecosistemas, sufrieron demografías muy diversas, se tuvieron que mezclar con otros grupos, algunas poblaciones sufrieron aislamientos, se volvieron a mezclar. Es decir, toda la historia de los humanos ha sido una historia demográfica compleja, de expansiones, de aislamiento, de mezclas de población. ¿De acuerdo? Pero para estudiar la historia de las poblaciones lo podemos hacer desde muchas perspectivas. Lo podemos hacer desde la historia, desde la historia escrita, es decir, analizando textos escritos y mirar qué es lo que nos dice la historia de nuestro pasado. Aunque la historia escrita muchas veces es incompleta o no todos los pueblos han tenido una historia escrita y, por lo tanto, hay datos que no los podemos conocer simplemente con la historia. También hay otros datos como la lingüística que hoy hablaremos de ella. Es decir, la lingüística también nos da una idea de la historia de las poblaciones. Aquellas poblaciones que han tenido una historia común pues tienen lenguas que sean más parecidas que otras poblaciones que han tenido historias muy diferentes y que, por lo tanto, hablan lenguas muy distintas. Otros datos, pues desde la paleoantropología, desde el estudio de los fósiles, de los restos humanos que quedan, también se puede reconstruir la historia. O desde la arqueología, desde los materiales que dejan las culturas, también se puede reconstruir la historia de las poblaciones. Pero yo lo que os quiero contar hoy es la reconstrucción de la historia, pero a través de la genómica. Es decir, a través de los datos biológicos, a través de los datos genéticos, a través de nuestros cromosomas, de nuestros genes. ¿Cómo podemos reconstruir la historia a través de los datos genéticos y de la genómica? ¿Y cómo lo hacemos esto? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Intentaré explicarlo de una manera gráfica. Imaginemos que tenemos tres poblaciones, estos son tres grupos humanos, con una diversidad genética dentro de cada grupo humano, aquí representados en distintos colores. Y con el paso del tiempo, lo que puede suceder es que una de esas poblaciones pierda diversidad genética. Una población que se reduce en el número de individuos y pierde diversidad genética. Otra población que se puede partir en dos y que uno de esos grupos se una con otra población distinta y se mezcle con otra población distinta. Lo que hace es que esa población nueva tenga más diversidad genética. Y así, lo que tenemos al final, son cuatro poblaciones distintas genéticamente. Simplemente, aquí lo represento con colores diferentes, pero para mostrar esa diversidad genética. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros no sabemos eso a priori. Y cómo trabajamos desde la genética es a partir de las poblaciones actuales, a partir de las poblaciones que tenemos, estudiamos esa diversidad genética actual, miramos esas poblaciones, comparamos esas poblaciones, las que se parecen más genéticamente, las que son más distintas genéticamente, las que pueden ser resultado de mezcla con otras poblaciones, y lo que hacemos es reconstruir esa historia, mirando qué poblaciones actuales se parecen más las unas a las otras genéticamente. Y eso nos permite reconstruir esa historia del pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros genes, nuestros cromosomas, son un patrimonio que hemos heredado de nuestros ancestros y que, por lo tanto, nos explican, en parte, esa historia. Y lo que hacemos nosotros desde la biología es analizar la diversidad genética actual para intentar ver ese patrimonio, reconstruir esa historia genética de las poblaciones. Se ha hecho mucho, se ha utilizado mucho este razonamiento para estudiar muchas poblaciones humanas. Tenemos muchos datos sobre muchas poblaciones humanas, pero siempre ha quedado alguna población ignorada, olvidada, dormida, y una de esas poblaciones ha sido la población gitana, que normalmente no se ha analizado en ese tipo de estudios. Se han analizado mucho las poblaciones europeas no gitanas, se han analizado poblaciones africanas, poblaciones asiáticas, pero los gitanos nunca han sido estudiados, o muy pocos, se han estudiado muy poco genéticamente. Y por eso, hace unos años, nosotros nos interesamos, por el estudio de la población gitana, para intentar reconstruir cuáles eran sus orígenes y cuál ha sido la historia del pueblo gitano. Para hacer eso, tal como os he comentado, lo que hicimos fue, en ese momento, y os hablo de hace más de diez años, en ese momento recogimos algunas muestras de algunos voluntarios gitanos de diversas partes de Europa y vimos cuál era la diversidad de esos individuos, de esas poblaciones gitanas en Europa, y las comparamos con otras poblaciones de todo el mundo. Población europea no gitana, población asiática, población africana, población de Oriente Medio, etc. ¿Y qué es lo que vimos? Lo que vimos, y el primer resultado que obtuvimos, fue que la población gitana europea actual seguramente es el resultado de una salida de la India de un grupo proto-gitano hace unos 1.500 años. Es decir, un origen relativamente reciente de la comunidad gitana en la India y de ahí se separó de las poblaciones indias que comparamos nosotros hace unos 1.500 años. A partir de ahí, lo que también observamos en nuestros datos es que esa población que surge de la India, que experimenta una diáspora hacia el continente europeo, tiene una incorporación de individuos de Oriente Medio a lo largo de su diáspora hacia Europa. Es decir, se incorporan dentro de ese grupo proto-gitano a individuos de Oriente Medio en su paso hacia Europa. Cuando llegan a Europa, esos individuos lo que hacen es se expanden por todo el continente europeo. Llegan a los Balcanes, a Europa del Este, y desde allí se expanden rápidamente por todo lo que sería el continente europeo hasta llegar a nuestros días. Y durante esa expansión también incorporan, siguen incorporando a individuos de población europea en esos momentos. ¿De acuerdo? Estos son los datos que teníamos y lo que nos estaban demostrando es que la demografía del pueblo gitano es una demografía compleja. Como podéis ver, con muchos efectos fundadores, con cuellos de botella, que llamamos nosotros, con reducciones de la población, con mezcla con otras poblaciones, con incorporación de individuos de otras poblaciones. Por lo tanto, una historia demográfica bastante compleja. Tal como os muestro aquí, quizá en ese origen que postulábamos en la India, su diáspora a través de Oriente Medio hasta llegar a Europa y de allí una expansión por todo el continente europeo. Pero no nos quisimos quedar ahí. Queríamos saber más sobre esa diáspora y sobre ese origen. Y lo que hicimos fue estudiar diversos, como os he comentado, diversos grupos gitanos europeos. Aquí os represento, pues me parece que son 10 grupos gitanos europeos. Cada barra horizontal representaría una población gitana europea. Y lo que vimos en todos los casos es que todas esas poblaciones, todos esos grupos gitanos, tenían un tercio de su genoma, un tercio de sus variantes genéticas que provenían de la India. Y que eran variantes genéticas que eran similares a las variantes genéticas que observamos actualmente en la India. Mientras que dos tercios eran variantes genéticas que se habían incorporado durante la diáspora y esas variantes genéticas eran típicas de Europa y de Oriente Medio. También quisiera mostrar la atención, no importa ahora los nombres, no importa lo que os muestro, pero sí que me gustaría que vierais que esa parte de la India que tienen todas esas poblaciones gitanas europeas es bastante parecido. Es decir, se ve un patrón bastante homogéneo en ese patrón de variantes de la India, mientras que en ese patrón de Europa y Oriente Medio se ve un patrón mucho más heterogéneo. Veis colores como distintos. Eso nos está indicando que estas poblaciones gitanas europeas todas tienen un origen común en la India. No es que hayan surgido diversas veces de la India y hayan llegado a Europa, sino que surgieron una vez, tienen ese origen común, que es muy parecido en todos los grupos gitanos que observamos actualmente. Mientras que la parte que se fue incorporando posteriormente es más heterogénea. Por ejemplo, vemos los gitanos de la península ibérica, pues tienen variantes que encontramos en población no gitana de la península ibérica. Gitanos de Escandinavia, pues tienen variantes que presentan las poblaciones actuales no gitanas de Escandinavia. Con lo cual nos da una idea de que ha habido una incorporación heterogénea de esos individuos dentro de la población gitana. Además, lo que podemos hacer es analizar esos genomas, mirar esos fragmentos del genoma, fragmentos de esos cromosomas y ver a qué poblaciones se parecen más. Y aquí lo que os muestro son los fragmentos. Cuando veáis las barras más altas o más grandes significa que comparten más parte de su genoma con poblaciones europeas, como ya os he comentado, lo que esperábamos. Pero quisiera llamar vuestra atención a quién se parecen más dentro de la India las poblaciones gitanas actuales. Y lo que vemos es que con quien comparten más material genético son con las poblaciones del norte de la India, del Punjab. ¿De acuerdo? Lo que nos está otra vez dando pistas, dando ideas, diciendo seguramente nuestro origen, el origen gitano, es en el norte del subcontinente indio, en el norte de la India. Incluso cuando analizamos el genoma y miramos unas partes muy particulares de nuestro genoma, como son el cromosoma I, que a lo mejor os suena a todos el cromosoma I porque es uno de los cromosomas que determina el sexo en nuestra especie. Y también otro fragmento de nuestro genoma que tiene un nombre un poquito más complejo, el ADN mitocondrial, que es de herencia exclusivamente materna. Así como el cromosoma I pasa de padres a hijos, el ADN mitocondrial pasa de madres a hijos, exclusivamente por parte materna. Si miramos estos linajes que encontramos en la población gitana, muchos de ellos son muy parecidos a los linajes que encontramos actualmente en estas regiones del norte de la India, otra vez apuntando a ese origen en el norte de la India de la población proto-gitana. ¿De acuerdo? Y además vemos cosas interesantes cuando analizamos esos genomas o esas partes del genoma que son de herencia exclusivamente paterna con los que son de herencia exclusivamente materna. ¿Y qué es lo que vemos? Que si vemos esos linajes femeninos, esos linajes de herencia materna, vemos que se han incorporado en los grupos gitanos, se han incorporado muchos linajes femeninos que no son de la India. ¿De acuerdo? Mientras que en el cromosoma I, en los linajes masculinos, hay menos linajes que no son de la India. ¿Qué nos está diciendo eso? Que seguramente en la diáspora, en la incorporación de individuos, se han incorporado más individuos femeninos, más mujeres a los grupos gitanos que hombres. Sí que hay incorporación de hombres, pero menos incorporación de hombres que incorporación de mujeres en los grupos gitanos a lo largo de la diáspora y la historia del grupo de la comunidad gitana. Aún así, nos quedaban muchas dudas. Ya empezamos a saber muchas cosas con la genética, pero nos quedaban muchas dudas. Y ahí es donde, con el proyecto del Camil del Popla de Gitano, lo que hicimos fue, y con la ayuda de la FASIC, intentar reclutar a voluntarios que quisieran participar en este tipo de estudios y, como ha dicho Aarón, recogimos muestras de saliva. Muestras de saliva que quizás es un poquito poco elegante, quizá, pero no es invasivo. Es decir, es una manera de obtener ADN, de obtener muestras de ADN sin tener que hacer una punción sanguínea que es mucho más violento, más invasivo y con una muestra de saliva es fácil obtener ADN y, por lo tanto, estudiar el genoma de esos individuos. Hicimos nuestros análisis en el laboratorio, pero también y una parte muy importante y casi tan importante como los del laboratorio son los análisis computacionales, intentar analizar esos datos que salen del laboratorio. Y lo que tuvimos con estas muestras y comparando con otras muestras que ya teníamos anteriormente de la península ibérica, lo que pudimos es esos individuos agruparlos por regiones geográficas y básicamente lo que hicimos es intentar, teníamos información sobre los abuelos, sobre los ancestros, de los voluntarios que aportaron sus muestras y si tres o cuatro de sus ancestros eran del norte, los clasificamos como del norte, si eran del sur, pues del sur, si eran del centro, del oeste y algunos no los podíamos clasificar porque dos abuelos eran del norte y dos abuelos eran del sur y entonces quedaban en una parte que nosotros decimos que no se clasificaban, pero bueno, que también daban mucha información y que analizamos. Vuelvo a los linajes femeninos. ¿Qué hicimos con esos 150 individuos que analizamos? Analizamos esos linajes femeninos, esos linajes de ADN mitocondrial que se heredan por vía materna exclusivamente y lo que vimos fue un hecho bastante curioso y bastante particular en la población gitana y en este caso es simplemente población gitana de la península ibérica, esos del Camí y algunos otros voluntarios portugueses, también gitanos, y lo que vimos es que si del 100% de linajes que habíamos analizado en población gitana, veíamos que más de la mitad, casi un 60%, que os represento aquí de color rojo, eran exclusivos de población gitana, es decir, que se encuentran en gitanos de la península ibérica y en otros gitanos europeos, pero que son muy raros, muy raros, que se encuentran en menos de un 2%, yo creo, muy raros en población no gitana, ¿de acuerdo? Hay otros linajes dentro de la población gitana que se encuentran en población europea no gitana. Hicimos el mismo el mismo ejercicio con población no gitana de la península ibérica, dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver si existen linajes que sean específicos de individuos de la península ibérica y que no se encuentren en otras poblaciones europeas, por ejemplo, y lo que vimos es que solo, no sé si veis la línea roja del, solo un 1% de los linajes femeninos de la población no gitana de la península ibérica, son exclusivos de la península ibérica y no se encuentran en otros lados. Lo que nos está diciendo es que dentro de la población gitana hay un efecto fundador, un efecto de origen común muy fuerte de todos los gitanos y que comparten muchos de esos linajes. Pero esto solo es una parte pequeña de nuestro genoma, nosotros quisimos analizar todo el genoma, todas las variantes de nuestro genoma y aquí lo que os represento es cada puntito, cada simbolito que veis ahí es un individuo y calculamos distancias genéticas entre individuos, ¿qué es eso? Simplemente aquellos que su genoma es más parecido pues se encuentran más próximos, los que sus genomas son más distintos se encuentran más separados y lo que aquí analizamos no solo población gitana sino aquí hay representados más de mil individuos de diversas áreas geográficas por ejemplo no sé si se ve sí aquí serían individuos africanos por ejemplo aquí podríais ver individuos de la India aquí podríais ver individuos europeos o individuos del norte de África y ¿dónde están los gitanos? Los gitanos están ahí están en una posición entre las poblaciones europeas y las poblaciones indias normal porque si vemos que tienen un origen en la India y se han ido mezclando con población de Oriente Medio y de Europa pues tienen una posición genéticamente están en una posición intermedia porque tienen variantes tanto de un lugar como de otro pero lo que quisimos hacer nosotros es centrarnos en la península ibérica vamos a ver en la península ibérica cómo son esos individuos y aquí os muestro también lo mismo cada símbolo representa un individuo y cuanto más cercanos están esos puntos son más similares genéticamente más separados más distintos y lo que quiero que veáis es que toda esta nube de puntos de estas redonditas sean individuos gitanos de la península ibérica en diferentes colores pues si son más del sur si son más del norte si son del este pero todos esos serían individuos de la península ibérica y aquí estas crucecitas de aquí son individuos no gitanos de la península ibérica ¿de acuerdo? como podéis ver los individuos no gitanos de la península ibérica son mucho más homogéneos y tal como nos comentaba el gerente de la Fajic los gitanos tienen una gran diversidad una gran heterogeneidad y eso lo vemos dentro dentro de la de la de la propia península ibérica los gitanos de la península ibérica vemos esas diferencias ¿no? dentro de los de los gitanos y esa gran homogéneidad en poblaciones no gitanas más cosas quisimos ir más allá y aquí ya haciendo análisis mucho más sofisticados computacionalmente lo que nosotros pudimos estimar fue cuando llegaron ese grupo gitano de esa diáspora hasta Europa y lo que vemos es que empezamos a ver incorporación de población no gitana en Europa en los gitanos hace unas 34 35 generaciones eso equivaldría al siglo 13 14 y si nos centramos solo en los gitanos de la península ibérica lo que vemos es que los gitanos en la península ibérica llegan más o menos hace unas 25 generaciones según nuestros datos genéticos que eso sería pues hace 600 un poquito más años que sería más o menos en el siglo en el siglo XV eso cuando obtuvimos esos resultados pues nos pusimos muy contentos porque eso realmente pues coincide con los registros históricos que tienen sus limitaciones también los registros históricos pero de las primeras llegadas de esos pueblos nómadas provenientes de Egipto menor bla 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 eso que se cuenta en los datos históricos en los registros históricos y coinciden nuestros datos genéticos más o menos con esos registros históricos de todos modos y es lo que estamos trabajando actualmente en el laboratorio lo que estamos viendo es que seguramente existen otros movimientos del pueblo gitano importantes durante el siglo XVIII durante el siglo que estamos todavía analizando porque estamos intentando ver cuándo y dónde y de dónde vienen esos movimientos y cómo se mezclan esos grupos gitanos en el siglo entre el siglo XVII y el siglo XIX vemos mucho movimiento en Europa seguramente a lo mejor relacionado con la abolición del esclavismo en los Balcanes pero todavía estamos trabajando en ello y finalmente simplemente dar un apunte sobre la relación entre la historia de la población y las implicaciones biomédicas esto lo sabemos por otras poblaciones humanas que la demografía y demografías complejas como la que la que ha sufrido el pueblo gitano tienen implicaciones en biomédicas y en su relación con la susceptibilidad a diferentes enfermedades y lo que hemos visto nosotros es que algunas variantes que se han asociado en algún momento a alguna enfermedad sus frecuencias son muy distintas en población gitana y en población no gitana y eso simplemente por cuestiones demográficas por azar por deriva que llamamos nosotros algunas variantes pues han sido más frecuentes en la población gitana o algunas menos frecuentes en la población gitana y eso puede dar diferencias en la susceptibilidad de algunas enfermedades o sea que la demografía también está implicada en aspectos biomédicos fijaos que yo y esto me parece que son las dos últimas diapositivas fijaos que yo os he estado hablando pues de la población gitana europea nos hemos focalizado en el estudio del Camí del Pople Gitano en la población de la península ibérica pero hay gitanos más allá de Europa y sobre todo en el continente americano hay muchas comunidades gitanas muchos grupos gitanos que si de Europa y de la península ibérica tenemos pocos datos de otros grupos gitanos todavía tenemos menos datos es decir las poblaciones gitanas han sido están infra representadas en todos los estudios en todos los estudios biológicos genéticos y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer continuar todavía pues insistiendo y tener más datos para poder concretar mucho más esa historia del pueblo del pueblo gitano y finalmente como conclusiones principales pues la resumo que más o menos es lo que os he comentado durante esta charla lo que vemos con los datos genéticos genómicos es que tenemos un origen común de todos los grupos gitanos en el noroeste de la India hace relativamente poco en tiempos bastante recientes hace unos 1500 años que existe un efecto fundador ese origen común y que también ha habido lo que llamamos cuellos de botella reducciones de población expansiones de población a lo largo de esa diáspora del pueblo gitano que vemos esos linajes masculinos y femeninos que son fundadores que se encuentran en gitanos que vemos la mezcla diferencial entre hombres y mujeres con poblaciones no gitanas se han incorporado a los grupos gitanos diferencialmente hombres y mujeres se han incorporado más mujeres que hombres en esa mezcla vemos esa expansión en Europa a partir del siglo XIII siglo XIV y en concreto en la península ibérica un poco más tarde a partir del siglo XV que estamos viendo que seguramente y nuestros datos están reflejando que hay expansiones más recientes como os he comentado a partir del siglo XVII y XVIII en Europa y estamos intentando adentrarnos en ello que existen implicaciones de la demografía en aspectos biomédicos como pasa en otras poblaciones y que existen todavía muchos grupos romani muchos grupos gitanos que no se han estudiado y yo creo que tenemos que continuar trabajando en eso para tener una historia completa del pueblo gitano y para acabar también quise decir que los datos que os he expuesto aquí es una parte de la historia es decir es una de las disciplinas que puede explicar la historia pero hay otras disciplinas que explican la historia del pueblo romaní y además también hacer hincapié en eso que comentabais inicialmente de la identidad es decir la identidad de un pueblo es mucho más que su genética es mucho más que su cultura es mucho más que su idioma es mucho más que sus costumbres es mucho más que su implicación social es decir es todo ese conjunto lo que da la identidad y no nos podemos centrar en una de esas cosas para definir la identidad de un pueblo sino que tenemos que tenerlas todas en cuenta para definir la identidad de un pueblo y finalmente yo creo que es la diapositiva más importante que tengo hoy que es esta es la última que es los agradecimientos y agradecer especialmente a Fajik porque sin ellos esto no podría haber existido y también agradecer y eso y eso ya a nivel mucho más personal a todos los investigadores especialmente los investigadores en formación de la Universidad de Pumpeo Fabra aquí hay algunos de ellos está Laura está Marcos está está Giacomo pero también no quisiera dejar de mencionar a Aisha a Neus a Erika a Julia a Julen y seguro que me dejo a muchos a muchos más y finalmente y especialmente agradecido a todos los voluntarios que han participado en el estudio tanto los que voluntariamente donaron sus muestras como los que participaron también en la colecta de esas muestras y muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención Muchísimas gracias David muchas gracias por ser capaz de explicar algo que es tan complejo para la población que no nos dedicamos a esto quizá para vosotros sea algo muy normal pero para nosotros es algo muy complicado y tienes una capacidad impresionante de explicarlo sencillo sé que deben haber preguntas pero no os preocupéis porque vamos a dejar un espacio para ello así que anotar preguntas y al final podréis hacer preguntas a los cuatro expositores en esta tarde así que sin más voy a dar plaza a los primos Carlos Muñoz y Tony Díaz para que ellos nos hablen sobre la lengua romaní con la lengua romaní con la lengua romaní de Vallecas, de Madrid, Noa Mengsocaquía, Barcelona, la me va a segunda casa. Y bueno, en diez, quince minutos que tengo para exponer el tema de la lengua gitana es muy complicado, trataré de ser breve y conciso. Hablar de la lengua gitana, primeramente vamos a acotar las nomenclaturas, porque todos oímos hablar de la lengua y se habla, además se dice así, el idioma romaní, incorrecto. Se dice el idioma romano. Romano es el masculino, romaní es el femenino y cuando hacemos referencia al idioma como tal se usa una forma adverbial que es romanés. Romanés también en España se sigue utilizando todavía ese término y es la forma internacional para hacer referencia al idioma. Luego también hemos oído hablar todos de la palabra caló para referirnos también al idioma. Deciros que el romanés en España, de todos los he sabido, se extinguió hace tiempo. Simplemente nos quedan algunos elementos léxicos y la gramática prácticamente está extinguida. Nos quedan residuos, pero muy vagamente. Y aquí se le ha denominado caló. Pero he de deciros que yo cuando era pequeño en mi casa siempre decíamos romano al uso de esas cuatro palabras que teníamos de léxico. Ahora se empieza a hacer esa diferenciación entre caló, que es un poco adolesto, o una lengua para romaní, que ni siquiera se puede considerar un dialecto del romano, de la lengua madre. Y lo que es el romanés internacional. Romanés internacional es una lengua viva, que la hablan más personas que hablantes de catalán, por ejemplo, o de euskera. Está expandida por todos los continentes. Al continente que vayas hay gitanos y esos gitanos casi todos o en casi todos los países se habla. Aquí de sobra es sabido que hubo una represión muy grande y que, bueno, se perdió, como acabo de deciros. Los orígenes de nuestra lengua están en consonancia con el estudio que ha hecho, entre otras personas, David Comas. Y estudios tan fabulosos como el que ha hecho David nos vienen a confirmar un poco lo que ya se sabía desde la etimología, desde la filología, desde la lingüística. Que después Toni Díaz os hará una exposición sobre esos términos. Nuestra lengua tiene aproximadamente un 70% de términos procedentes de la India y el resto son préstamos de las culturas con las que hemos ido conviviendo durante todo ese camino. Nuestro idioma proviene de la vulgarización del sánscrito, que son las lenguas prácritas. Y de estas lenguas prácritas derivan las lenguas neoindias. Y la más antigua de todas esas lenguas neoindias es la nuestra, la lengua romaní, la lengua gitana. Es muy parecido, una vez que aprendes romanés bien, te das cuenta que es muy parecido al bengalí, al hindi, al panjaví, a todas estas lenguas que se hablan sobre todo en el norte de la India. ¿Y por qué la nuestra más antigua? Porque los gitanos salimos de la India hace aproximadamente 1.500 años y esos términos que se usaban y esas formas de hace 1.500 años, pues hemos sido más conservadores que el resto de lenguas neoindias. Podemos decir que nuestra lengua es una lengua milagro, porque después de tantos siglos de distancia entre poblaciones gitanas de distintos países y rodeados de lenguas mayoritarias tan diferentes como pueden ser las lenguas latinas y las lenguas eslavas, después de tantos siglos un gitano búlgaro se encuentra con un gitano rumano y se entienden perfectamente, o con un gitano ruso o con un gitano alemán o con un gitano griego. Eso es algo que con las lenguas modernas es muy difícil encontrar, luego teniendo en cuenta que es una lengua, estamos hablando de una lengua ágrafa. Nuestra lengua, en contra de lo que mucha gente cree, no está llena de muchos dialectos. Se puede decir que existen dos grandes grupos de dialectos, que son los que Marcel Curtiard denominaba superdialecto O y superdialecto E. ¿Por qué les denominaba así? Entre otras cosas, porque, por ejemplo, el pretérito perfecto, la primera persona, los del superdialecto O la hacen acabado en OM, DICLOM, y los del superdialecto E las hacen acabado en E, DICLEM, por ejemplo. Seguramente, por los restos que tenemos de romano, en la península ibérica hablábamos el superdialecto O, posiblemente, teniendo en cuenta los restos que nos quedan y que todavía seguimos usando. También deciros que, y más concretamente de lo que queda de la lengua en España, que el resto de lenguas gitanas que hay por Europa están muy influenciadas en mayor o menor manera por la lengua rumana. Pero en España no. En España no se ha encontrado ni una sola palabra de origen rumano. Esto nos indica que, posiblemente, los gitanos que llegamos hasta la península ibérica no pasemos por la zona de influencia lingüística de Rumanía. Después, aparte de estos dos grandes superdialectos, cada uno con muchísimas variantes, nos encontramos con las formas sinto o manus, que a todos nos suena. Seguro que a todos habéis oído hablar del jazz manus, una forma de jazz que hacía Jango Reijard. Bueno, pues Jango Reijard era un gitano belga, el mejor jazzman que ha dado Europa, y era gitano, por si muchos no lo sabían. Pues este sinto manus ya se aleja más de lo que es el romanés internacional y hace muy difícil la comunicación con los hablantes de los otros dos grandes grupos dialestales del romanó. ¿Por qué? Porque los del grupo sintomanus tienen mucha influencia, tanto a nivel de léxico como de gramática, de lenguas europeas, sobre todo del alemán. Estos gitanos viven en la zona de Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, etc. Y luego tenemos las lenguas para romaníes o pogadolestos, como se dice en romanés. Pogado es una palabra gitana que significa torcido, doblado, y de ahí viene lo de pogadolesto. Y son las lenguas, como por ejemplo, los fenómenos lingüísticos que se han dado en la península ibérica, que es gramática catalana, castellana o vasca con léxico gitano. Estos fenómenos lingüísticos, como he dicho antes, no se puede decir que sean dialectos del romanó, más bien son dialectos del catalán, del castellano, del usquera, y así se deberían reconocer. Deciros también que en la zona de Cataluña, yo cuando empecé a tener trato con gitanos catalanes, me di cuenta que aquí se habían conservado cosas que en otras partes de España ya habían desaparecido o se habían dejado de usar. ¿Cómo es el romanés actualmente? Pues se puede decir que el romanés es diferente a las lenguas occidentales que conocemos. Presenta un caso directo, un caso vocativo y un caso oblicuo que a través de posposiciones nos dan cinco casos más. Genitivo, ablativo, dativo, locativo, asociativo. O sea, podemos decir que el romanés tiene ocho casos. El latín creo que tiene seis y el alemán creo que tiene cuatro, si no me equivoco. O sea, el romanés es un idioma con una estructura muy diferente a la que estamos acostumbrados. Vuelvo a repetir, es una lengua transnacional. El romanés actual realmente es la única lengua europea común a todos los países miembros de la Unión Europea porque en todos los países de la Unión Europea hay gitanos y todos hablamos la misma lengua. O sea, que podemos decir que es nuestro inglés particular. O sea, nosotros somos los primeros pro-europeos del mundo, de la historia, se puede decir. Las fronteras para nosotros siempre han sido entes muy superfluos, puestos políticamente y que con nosotros la verdad es que nunca han ido muchas de estas cosas. Nuestra lengua ha sido ágrafa y se ha escrito en los alfabetos de los idiomas en los que nos hemos asentado. En el cuarto congreso gitanos mundial que se celebró en Varsovia en el año 1990 se presentó el primer alfabeto de la lengua gitana en el que participaron lingüistas y no lingüistas, gitanos y no gitanos. Este es el primer y único alfabeto hasta la fecha que se aprobó comúnmente. Y bueno, deciros que está en proceso de difusión. Personalmente es el que uso. Aquí en Barcelona he estado dando clases durante años, todos los lunes, iba y venía en el mismo día. Menudas palizas que me daba de trenes y de aviones y de autobuses. Y yo sé, es el alfabeto en el que enseño. Yo he enseñado siempre de forma presencial. Deciros que Toni está haciendo un trabajo impresionante en las redes sociales y hay que quitarse el sombrero ante él con la difusión que está haciendo del idioma a través de Internet. El romanés… Ya acabo. El romanés está en pleno proceso de estandarización. Es necesario. Cualquier lengua que se preste a ser denominada como tal y a difundirse necesita un estándar. Nosotros prácticamente lo tenemos hecho porque en los encuentros internacionales, sin necesidad de haber escrito una gramática hace cien años, nos entendemos. Es el idioma que usamos, inglés y romanés, y ya está hecho. Pero es necesario escribirlo, es necesario que se hagan manuales, es necesario que se hagan diccionarios. Aquí se ha hecho uno. SEO lo ha hecho, creo, catalán romanés. Y es necesario que el romanés esté en todos los ámbitos. Lógicamente, cualquier esfuerzo que se haga a la hora de recuperar el idioma tiene que estar centrado en la población gitana y nosotros tenemos que ser los principales beneficiarios y los que estemos ahí al frente y los principales beneficiarios de esta enseñanza y de la recuperación. Y tenemos que estar, por supuesto, en la cabeza y al mando de todas estas políticas. Y, bueno, no quiero cansaros más, agradeceros vuestra atención. Luego, en el turno de preguntas, si hay alguna pregunta que esté por ahí en el aire, pues estaremos encantados de contestar. Merci por la vuestra atención. Buenas tardes a todos. Tom, muchísimas gracias a todos por donarme la oportunidad de venir aquí a, donde se ha contado, lo que vais a contar. Pari, que la autumenge, que es una enamendar. Y bien, sin más dilaciones, voy a empezar mi exposición. Y creo que es necesario empezar explicando quiénes somos Amaroa Vivén. Amaroa Vivén, simplemente somos un grupo de gitanos, no estamos ni registrados, ni somos propiamente una asociación. Simplemente es una iniciativa que realmente tuvo Ranchi, el primo Ranchi ahí presente. Y empecemos, pues, Ranchi, el manel y un servidor, tuvimos la idea de hacer algo, ya os diré por qué, luego se fueron añadiendo más primos. Pues porque nos dimos cuenta de que, a través, aprovechando un vacío que había en los gitanos españoles sobre su propia cultura y sobre su propia lengua, porque, bueno, esto es necesario decirlo y las cosas se pueden decir por su nombre. El Estado español no solo es que a base de represión de leyes como cortarnos las orejas y la lengua por hablar nuestro idioma, la gran redada, que para mí fue la gran puntilla de nuestra lengua, en la cual fueron apresados todos gitanos y gitanas y separados, en fin. Y, pues, no solamente eso, sino que no lo reconoce, que es lo peor, porque si vemos en la asignatura de historia de cualquier punto del Estado español, se habla, y me parece muy bien claro, de la expulsión de moriscos, de la expulsión de judíos, del reino de Granada, de bla, bla, pero pasa de largo sin nombrarnos. Nadie, nadie sabe nada, no se da en la asignatura de historia, no se cuenta nada sobre las pragmáticas antigitanas de los reyes católicos, sobre la gran redada, sobre las disposiciones que todavía estuvieron vigentes hasta el 1978 en el reglamento de la Guardia Civil, que en la posguerra, cuando iban los gitanos por el mundo, en la Guardia Civil, por hablar calor, les pegaban culatazos con los fusiles, eso es un hecho. Y, bueno, pues, eso creó un vacío que perdimos parte de nuestra lengua prácticamente, perdimos mucha parte de nuestra cultura, perdimos nuestras vestimentas, y vimos que eso estaba siendo aprovechado por alguien, pues, para manipular y adoctrinar al pueblo gitano, a través de la fe, que me parece muy bien, en temas espirituales son respetables, pero vimos que había alguien con una intención muy clara de manipular, diciendo que si el romanés venía del hebreo o tenía relación, cuando el hebreo es una lengua semítica y el romanés es una lengua indo-aria o indo-europea que no tiene nada que ver, en fin, y nos vimos en la obligación de hacer algo. Tenemos un grupo público en el Facebook donde en PDF está el estudio final y allí se refutan todas las conjeturas y mentiras y falsedades con las que están manipulando o intentan manipular a nuestro pueblo, y eso, pues, nos dolía, ¿no?, porque antes decían que era por fe, pero ahora ya no, ahora resulta que el romanés y el ADN es hebreo, según dicen, otras cosas por su nombre, vamos a decirlo. Y bien, pues, yo no soy lingüista, no tengo ningún título universitario, yo simplemente soy, pues, un gitano con inquietud por lo suyo, me puse a aprender romanés hace años, y voy a hablaros de un tema que nos demuestra que la historia, incluso la genética, lo que ha explicado aquí David, está impreso en nuestra lengua. ¿Cómo? A través de los préstamos, a través de los préstamos. Un idioma tiene préstamos de otro si ha habido contacto. Si no has tenido contacto ni nada que ver con ese pueblo, no tienes préstamos. No tenemos ninguna palabra hebrea, digan lo que digan, por las redes. No tenemos ninguna palabra árabe. ¿Por qué? Porque no ha habido contacto. Sin embargo, si miramos, y agradecería que cuando pudierais, por favor, pusierais la foto de la ruta, que he visto antes, si es posible, tenemos palabras muy importantes en el romanés, restadas de otros idiomas. En concreto del persa tenemos una palabra muy importante, el bacht, suerte o fortuna, que la cultura gitana todo gira alrededor del bachtaló, y eso ya lo sabemos todos. Seguro que a todos os sonará el teabés bachtaló. Y palabras muy importantes como busní, que nosotros ya sabemos lo que en realidad significa cabra, pero ya nos entendemos, ¿no? Palabras muy importantes, incluso drom, que es camino, camino para nosotros, es griega. Y bien, yo lo que he dicho muchas veces es que, se los he dicho muchas veces a estos primos hebraístas que llamamos, y digo, mira, si tú coges un lápiz, te pones en el norte de la India y sigues el rastro de préstamos, nos va a traer aquí. Si no tenemos palabras de otros sitios es porque no hemos estado y no hay contacto ni ha habido nada. Entonces tenemos el práctico con el que salimos de la India, palabras persas, palabras armenias, como morchí, piel, gras, caballo. Por otro lado, fue muy importante la estancia, muy, 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 muy importante la estancia en Bizancio, en el imperio de Bizancio, porque allí se hablaba griego, griego antiguo, y resulta que, por ejemplo, aparte que tenemos muchas palabras importantes como algunos números, palabras como cocal o hueso, resulta que todas las palabras relacionadas con la herrería y la forja, que es un oficio para nosotros muy tradicional, son todas griego antiguo. Palabras como amoni, yunque, carfin, clavo, petalo, herradura, todas las palabras relacionadas, repito, con la forja son del griego antiguo, y eso ahí está, solo hay que verlo, y eso pues nos dice mucho. Y como iba diciendo, vemos que está marcado todo en nuestra lengua, salimos de la India, Armenia, Osetios, Bizancio, cuando llegamos a Europa, probablemente serían siglos XIII, XIV, en las fechas a lo mejor soy un poco más despistado, no me apretéis, pero el romanés, una vez en Europa, se eslavizó completamente. El romanés actual, tal como lo conocemos, es un idioma que se acabó de madurar en Europa, eso es importante saberlo, ya que en Europa, por influencia de las lenguas eslavas, perdió el infinitivo, la forma infinitiva de los verbos, tal cual, la perdió, se expresa de otra manera, probablemente perdió el género neutro, que existía en el romanés, y allí pues aquí la perdimos, y insisto, si seguimos, seguimos los rastros, nos va a traer aquí a España, empezamos con el primer práctico que salimos, pasamos por Persia, pasamos por Armenia, pasamos por Bizancio, llegamos a los Balcanes, y hasta que llegamos aquí, a España, y tenemos el calor, como bien ha explicado el primo Carlos, o sea, que es blanco y en botella. Las marcas de préstamo en nuestra lengua corroboran y coinciden perfectamente con la genética, es que no hay vuelta de hoja. Entonces, que ahora alguien venga a especular sobre que tenemos palabras hebreas, sobre que tenemos no sé qué, nada. Es que no, porque el gran problema de muchos, entre comillas, estudiosos gitanos de su propia cultura hoy en España, es que ignoran la lengua, se basan en cosas que han oído, en la fe, en la Biblia, pero digo, pero vamos a ver, ¿tú crees que tú puedes estudiar una cultura sin saber su idioma? ¿Vosotros os imagináis un señor ruso que sea especialista en filología hispánica y que no sepa hablar español? ¿A quién le entra en la cabeza? ¿Puede entrarle alguien eso en la cabeza? Pues no, pues la lengua en este caso es muy olvidada y realmente es una pena, porque ya no solo es el usarla como vehículo de comunicación entre nosotros, ya no es solo nuestra seña de identidad, que sí que lo es, es que no hay más, es que nuestra genética y nuestra historia está plasmada en nuestra lengua y no hay más vuelta de hoja. Yo también quiero comentar muchas cosas, como ha dicho David, que bueno, él sabe más de esto, igual me meto en terrenos, pero nuestro carácter endogámico, porque somos una cultura muy endogámico, probablemente haga que las mezclas se perpetúen, incluso se amplifiquen. Porque vamos a ver, si yo me caso con una prima mía y teníamos una abuela paisana, no gitana, mis hijos están recibiendo esa mezcla por los dos lados. Es que yo, aun sin saber de genética, es blanco y en botella, lo están recibiendo por los dos lados esa mezcla. Y si además esa mezcla la tenemos plasmada en la lengua, pues yo creo que prácticamente poco más que añadir, poco más que añadir. Solamente eso, que en fin, que como vuelvo a repetir, por si alguien me está escuchando a través de internet también, que me dan muchas palizas, son un poquito pesados, la verdad, estos hebraístas no tienen fin, son el Duracell. Pues no, no hay ninguna palabra hebrea, no hay ninguna influencia del hebreo, es una lengua semítica y la nuestra es indoaria y está enriquecida por préstamos con los pueblos con los que hemos tenido cultura. Con los pueblos que no hemos tenido ninguna relación, no tenemos palabras. Y nada más que decir, gracias a todos por haber hecho este acto, que yo creo que esto es muy importante, porque ya que, como he dicho, está ese vacío que hasta ahora nadie se preocupa de estas cosas, a nivel estatal que sí debería, de ahí digo yo que pese a la opinión contraria que tienen muchos, muchos son contrarios porque somos un poco cerrados, estamos siempre con la escopeta cargada, tenemos motivos, con todo lo que hemos pasado un poco, pero yo creo que esto se solucionaría si nuestros niños desde pequeños en las escuelas pudieran dar una asignatura que fuera su historia, su cultura y su lengua. Nada más, si luego en ruegos y preguntas alguien quiere preguntar algo, pues gustosamente se atenderá. Muchas gracias. Muchas gracias, primo Carlos y Toni, por vuestra presentación. y ahora sin más vamos a ir a la última presentación que la va a hacer nuestra querida Ana y después pasamos a los ruegos y preguntas. Adelante, Anabel. Gracias. Me dejan la última, ¿sabes? Y ya me está dando señales de vete rápida, vete rápida. Pues no me dejes la última cuando necesito diez minutos solo para decir buenas tardes. Gracias, David, por hacerlo tan sencillo y para que yo, que llevo años trabajando contigo, me entere de algo, al menos esta tarde. Y gracias también a Carlos y a Toni. Carlos es el, cuando yo me mato con todos los gitanos de Europa, le escribo a Iguasas, oye, que estos gitanos dicen que no existe esta palabra, está ahí dándome todas las explicaciones, y luego me convierta a mí en experta en lengua romaní por toda Europa. Y nada, me toca a mí la última exposición que me había hecho aquí las chuletas, pero que voy a recortar y además que voy a también a complementar la información que tanto David como los compañeros de, no lingüistas, pero expertos en la lengua romaní o el idioma romano, han comentado. Y me toca a mí sentarme aquí, pero es una pena, porque lo que yo voy a presentar no lo he hecho yo sola, lo hemos hecho conjuntamente y además Arón es gitano y es sociólogo. O sea, nadie mejor que él que haber estado sentado en este sitio para presentar los resultados. Pero como también es muy buen presentador y se le da muy bien hablar, le hemos dicho, a ver, en tantos sitios tampoco, él dije, no, y hemos dicho, va, venga, presenta tú y déjame a mí sentarme en la mesa. Y simplemente comentar, a mí me tocaba hacerlo de la parte de cultura, el tema de identidad, explicar un poco en lo que ha consistido el proyecto, porque sí que es verdad que se terminó, pero consistió en dos periodos, que empezó en noviembre del 2017, pero que acabó en marzo del 2020. Y en el que pudimos entrevistar a más de 55 personas gitanas por toda Europa, hicimos 13 grupos focales, ¿no? Y es cierto que todas las preguntas andaban en torno a qué es ser gitano, qué es la cultura gitana, si hablamos de cultura o de culturas, cuáles son los valores del pueblo gitano, si son compartidos entre todos los gitanos, si se parecen más los gitanos con otros gitanos de otros países, si se parecen más a los no gitanos del país donde viven, todo esto está relacionado con la mezcla y las influencias que se consiguen. Y para ir muy rápidamente comentar, la cultura no deja de ser una práctica social, no deja de ser una construcción social, no viene dada cuando nacemos, es algo que la gente vamos haciendo en nuestras prácticas y que normalmente la mayoría de culturas son vivas, son activas, tal y como estaban diciendo antes, y se influencian las unas con las otras, esto forma parte, o vives en una exclusión total o se van mezclando unas con las otras. La cultura gitana es influenciada por las culturas con las que han vivido y con las que, al ser un pueblo transnacional, con las que viven actualmente, pero la propia cultura gitana o el pueblo gitano también influencia las otras culturas, es una influencia que se ha dado a dos lados. Ciertamente, el pueblo gitano, ser un pueblo minoritario, la influencia no es tanto como la que puede recibir, pero esto es importante decirlo, no deja de ser unas construcciones sociales, lo mismo que la identidad. Cuando hablamos de identidad, no deja también de ser una construcción social, y no existe desde que naces o lo que no naces. Para no enrollarme mucho, yo lo que le dije ayer a Larón, en vez de presentar y hacerlo más aburrido, y porque además sabía que había gente en el público, yo voy a lanzar, voy a hacer exposición, pero también lazo preguntas para luego hacer un debate, y además sé cómo hacerlas para chinchar un poco, y así que la gente diga, ¡ay, esto no es así, esto es asá! Nosotros lo que hicimos, Aron y yo, en el último librito, que tenemos por aquí, que luego podéis recoger, y que me había hecho haciendo el análisis de los datos, es sobre todo recoger aquellos elementos o códigos que las personas de los diferentes países de Europa gitanas habían pronunciado más, ¿vale? En el tema qué es ser gitano, cuáles son los valores, cuáles son las tradiciones y las celebraciones. Y el elemento común que todas las personas gitanas, absolutamente todas nos mencionaron, fue la familia. Por lo tanto, se entiende que la familia es un elemento, por decirlo de alguna manera, y muy importante para algunos como parte de la identidad, para otros como un valor, y para otros como una base que define a ellos como ser gitanos o gitanas. Un amigo mío me decía que yo no elijo ser gitano, yo no he hecho nada para ser gitano, de hecho, simplemente lo soy porque mi padre y mi madre lo son, ¿vale? Pero sí que es verdad que para muchas otras personas el valor de los gitanos es en la familia, ¿no? Que es lo que te enseñan desde pequeña dónde creces, ¿no? Y que es lo que une a todos. Otro elemento clave de la identidad es la lengua. Fue el segundo elemento más común entre todas las personas gitanas, especialmente fuera de la península ibérica, hay que decir, ¿vale? Para todos los gitanos fuera de la península ibérica, la lengua es el elemento común denominador para todos ellos. Tú eres gitano si hablas la Romani Chief, si no, muy pocas comunidades gitanas te identifican como tal si no eres capaz de hablar la lengua romani. Y esto pasa fuera de la península ibérica. Es cierto que, tal y como han comentado, la península ibérica se extinguió, la prohibieron, perseguían, cortaban la lengua a los gitanos por hablarla. Por lo tanto, la mataron, la asesinaron, la eliminaron, ¿vale? No se extinguió por un sí. Había unas leyes antigitanas que hicieron eso, extinguir la lengua. Y ese sí que es un símbolo de identidad. Y eso es muy importante y lo vemos, por ejemplo, la identidad catalana, una parte importante de la identidad catalana es la lengua. Si parlas catalán, pues ya puedes ser catalán. Y es un símbolo importante. ¿Qué pasa? Que aquí sí que hay un Estado, una nación, un gobierno que vela por esa lengua. El pueblo gitano no tiene ningún Estado, ninguna institución y ningún gobierno en ningún país del mundo que vela por esa lengua. Son los propios gitanos. Esas familias gitanas que transmiten su lengua como su identidad en esas casas gitanas, la que enseñan a sus hijos esa lengua materna, vamos a decirlo, no nativa porque es transnacional, sino materna, y la que muchos otros gitanos, especialmente en la península ibérica, han estudiado porque no la han podido mamar en sus casas por esa prohibición de esas leyes que hubieron en la península ibérica en España. Por lo tanto, sí que sería, por parte del Estado español, ese reconocimiento y esa recuperación que necesitan los calos de la península ibérica como elemento de identidad. El tema de la cultura de las culturas. Esto fue clave y aquí sí que lanzo yo. ¿Estamos hablando de una cultura o de muchas culturas? Porque hablamos de diversidad. Arón y yo discutimos aquí muchísimo, nos van a matar todos los gitanos, depende de lo que pongamos, pero sí que es cierto que todo lo que escribimos no es lo que Arón y yo pensamos, sino lo que los gitanos dicen. También es cierto que son 55 entrevistas, no representan la totalidad del pueblo y si hubiéramos entrevistado a otras 55 personas, posiblemente los resultados fueran totalmente otros diferentes, o sea que tampoco lo tomemos como que lo que decimos aquí es sagrado y es lo único válido. Coges a otras personas, o sea, podemos decir que pueden haber tantas respuestas como personas gitanas ahí en Europa o en el mundo. Hablábamos de cultura, culturas y diversidad y sabemos que es algo que está muy conectado, pero Arón y yo quisimos matizar, ¿no? Y decíamos que cuando hablamos de cultura, culturas, hacemos alusión a las creaciones, a esas normas o valores que se crean y que se comparten de manera colectiva y conjunta por un grupo. Y, sin embargo, hablamos de diversidad cuando hablamos de manera individual, especialmente en el librito, ¿vale? Ese es el matiz que queríamos hacer. Y, por lo tanto, de culturas, la mayoría de gitanos, otra vez fuera de la península, sí que hablaban de culturas. No se atreven a hablar de una única cultura y precisamente es por las influencias. El pueblo gitano cuando llega a Europa, que es donde se crea esa identidad gitana romaní, porque tal y como ha explicado David, la salida de la India no dejan de ser personas indias, ese proto-gitano, o sea, formas parte del continente de la India, me explico, o sea, no estamos hablando de pueblo gitano, de pueblo romaní en el momento. Esa identidad se crea especialmente la del pueblo romaní o el pueblo gitano cuando se llega a Europa. Por eso sí que es un pueblo europeo, una lengua europea y es un pueblo europeo, porque esa creación de esa identidad pasa en el continente europeo. Entonces, por eso es muy importante. Y se viene influenciado, se ve la genética en la lengua, esos préstamos lingüísticos también se dan en los países donde viven todos los gitanos. Por eso muchos gitanos dicen, es que no podemos hablar de una única cultura, porque si hablamos de cultura y hablamos de elementos que componen una cultura, como puede ser la lengua, donde hay préstamos lingüísticos, podemos hablar de tradiciones, celebraciones, comida. Si nos damos cuenta, la mayoría de los gitanos celebran cosas diferentes, incluso dentro del mismo país. En Rumanía nos dicen que hay más de 300 grupos diferentes de gitanos, que normalmente vienen dados por el oficio, hay calderas, orsarius, sari, muchos, y cada uno tiene celebraciones y cosas de hacer diferentes. Todos son gitanos. Entonces, hablamos de una cultura o de muchas culturas. Y para muchos gitanos de Europa, esa diversidad cultural es la riqueza que tiene el pueblo gitano. Y eso es luchar contra el antigitanismo. Nos decía un gitano de Lleida, en mi casa somos tres hermanos. Crecemos en la misma casa y somos tres hermanos totalmente diferentes. Eso es diversidad, una persona individual dentro de un pueblo. Me dice, pero aún así nos diferenciamos, porque cuando tú vives en un lugar, tu identidad la compone en muchos elementos, no solamente la etnia. La puede componer si soy hombre, si soy mujer, joven, mayor, viejo, si soy catalán, si soy de Lleida, de Mollerusa, de muchos. O sea, una identidad no está compuesta solamente por un elemento, hay muchísimos elementos. Normalmente te identificas con aquel que está más rechazado, o cada uno en tu época de vida con cualquier diferente. Pero sí que es verdad que para la mayoría de los gitanos, especialmente de fuera de la península ibérica, siempre querían hablar de culturas y no tanto de una sola cultura. Y eso forma parte de la riqueza del pueblo gitano. Y otra de las preguntas que aquí también dolía mucho, ¿no? ¿A quién se parecen los gitanos? ¿Se parecen más los gitanos de la península ibérica a un gitano de Rumanía, o se parecen más a los payos no gitanos del mismo país en el que viven? Pues ellos analizando, especialmente con el tema de celebraciones, de comida y de música, cuando estábamos entrevistando y estaban contestando la propia reflexión de ellos, les dicen, ay, madre mía, pues si me parezco más al payo mío del país donde vivo que al gitano de Hungría. O sea, sí quitamos el elemento común, que es la lengua, ¿vale? Pero, por ejemplo, un gitano de Eslovaquia me decía, uy, pues la Navidad yo la celebro igual que los eslovacos. Te vas a Serbia y celebraban la Navidad con algunas pequeñas diferencias, pero las celebraciones no dejan de ser aquellas. La religión, no hay una única religión del pueblo gitano. De hecho, la mayoría de los gitanos en Europa son musulmanes y poco se habla de esto. Entonces, los gitanos han adoptado la religión de los países en los que viven. No hay una religión gitana, no existe como tal. Entonces, todo esto son préstamos, influencias y que se ha acogido. Es cierto que en la música sí que nos han dicho esta de que sí que tenemos la música gitana en la mayoría de países y esta sí que es diferente a la paya, pero totalmente diferente. Incluso en Serbia nos decían que lo que se considera música gitana en el norte no tiene nada que ver con lo que se considera música gitana en el sur. Aquí, en la península ibérica, podíamos hablar del flamenco, de la rumba catalana también, como elementos de identificación de música propias del pueblo gitano. Eso es una cosa que sí. Otro elemento en común para todos los gitanos, y esto sí que es importante, es el antigitanismo. Una de las cosas que salieron como un elemento común además del origen es la historia de antigitanismo que todas las personas romanís de Europa han sufrido y siguen sufriendo. Y esto es algo que hay que tener presente, porque lamentablemente no es algo positivo, pero esto es lo que sigue estando presente no solamente en Europa, sino con el pueblo gitano de las Américas o de todos los países del mundo, porque, como bien ha dicho Carlos, hay gitanas prácticamente en la mayoría de países, incluso en Andorra, aunque en el censo salga cero, también hay en Andorra gitanos. Entonces, para no enrollarme más, porque no quiero mirar hacia este lado, que está Larón y ya me está echando una mirada que me hice corta ya, nosotros llegamos a unas conclusiones y elegimos estos elementos, y ahora invito a todo el mundo a discutir estos elementos o no elementos, hay personas gitanas, hay personas no gitanas, y yo creo que con el debate se enriquece siempre el conocimiento, porque hay un gran desconocimiento del pueblo gitano. Los resultados que en este caso sí, Arón y yo llegamos, que nos pusimos de acuerdo, los elementos comunes que nos señalaron fue la familia como ese papel fundamental para la construcción social de la identidad gitana, la lengua, la romana y chif, como elemento de identidad cultural común, como si fuera un elemento de identidad nacional, aunque el pueblo gitano es un pueblo transnacional, y el antigitanismo con esa historia larga, pasada, pero también presente, y el mensaje que creo que todos los que hemos estado en esta mesa, que queremos hacer, que siempre lanzamos desde la FAJIC, y es una forma de luchar contra el antigitanismo, es el pueblo gitano no es un pueblo homogéneo, es un pueblo heterogéneo, ya creo que ha quedado bastante claro con las diferentes disciplinas. Arón y yo dijimos que existen tantas maneras de ser gitanos, como gitanos hay en el mundo y que totalmente son todas válidas, que es un pueblo transnacional, que es un pueblo influenciado, pero que también es un pueblo que influye, y esto es importante, y sobre todo cuando hablemos del pueblo gitano, estemos en contacto con el pueblo gitano, porque nadie mejor que el propio pueblo gitano para hablar de ellos mismos, y invito a todo el mundo a conocerlo, a conocer la realidad, y no guiarse por esos estereotipos y por ese antigitanismo. Y como FAJIC ya, creo que FAJIC es una entidad gitana, pero es la casa de todo el mundo, para gitanos y para no gitanos, y os invitamos a todos a que nos vengáis a ver, que vengáis a nuestros eventos, que aprendáis con nosotros, y que hagamos más intercambios como este. Muchas gracias. Nice to get. Muchas gracias, Ana Mil, muchas gracias. Creo que habéis estado excelentes los cuatro, y sin más, si alguien tiene algún ruego, alguna pregunta, pues creo que es un buen momento para que los podáis hacer. Si alguien tiene preguntas, podéis levantar la mano. Espera que se te dé el micro, porque así se queda grabado en el streaming. Aunque te vamos a escuchar igual sin micro, pero con el micro queda grabado en el streaming, ¿vale? Hola. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro ponentes, primero de todo, por esta charla y por esta oportunidad. Me ha surgido una pregunta que, primeramente, creía que podías contestar tú, el doctor David Comas, luego he pensado en Toni, luego he pensado en Carlos, y al final no sé quién realmente me la podría contestar. Y, bueno, refiriéndome a ti, David, sí que, o sea, como has comentado, el tema de la migración desde la zona del noroeste de la India, del pueblo gitano, y me surge la duda del pueblo domaní, que también sé que viene, bueno, según los últimos análisis y desde un desconocimiento muy amplio, porque no soy genetista, soy politólogo, pero también ha hecho una misma migración, quizás también el pueblo lomaní. No, domaní. Domari o Lomari. Domani y Lomari, ambos. Más centrándome en el domaní, que es el que conozco un poco más. Sí, sí. ¿Formaría parte de un subgrupo del pueblo romaní? ¿Sería un pueblo aparte? ¿Qué sería? Ahí está mi pregunta. Yo, gracias, gracias por la pregunta. Me parece muy interesante. Yo no soy politólogo y, por lo tanto, no tengo ni idea. O sea, no nos tenemos que excusar por lo que no somos. Y, claro, el problema que tenemos es que si del pueblo gitano, del pueblo romari, tenemos pocos datos, imagínate los datos que podemos tener de otros pueblos minoritarios. Sí, forma parte del mismo grupo. Claro, eso genéticamente, yo no te lo puedo decir porque no tenemos ninguna muestra que pueda comparar para decirte, pues genéticamente se parecen, no se parecen, biológicamente no te lo puedo contestar. En eso yo creo que mis compañeros y compañera pueden dar más información. Yo, por el contacto que he tenido con alguno de ellos y por lo que veo por las redes, ellos sí se identifican, a pesar de que su dialecto tiene una base de la India, del sánscrito, pero les pasa un poco como con el calor, mezclado con el árabe, que ya no es inteligible con el romanés de no ser palabras sueltas. Pero yo sí que veo que ellos se identifican, son musulmanes, por supuesto, y a pesar de las diferencias que haya con nosotros, yo les veo que ellos van con la bandera gitana y ellos sí se identifican. Como ha dicho David, datos tampoco… El dialecto sí he visto, he visto vídeos con la traducción y me pasa lo que le pasaría a un gitano de Bulgaria con el calor, que entiendo palabras sueltas. Bueno, yo he oído hablar sobre el caso este. A ver, pensad una cosa. Hasta hace bien poco todos pensábamos, no sé si habéis oído hablar, de los Banyara en la India y se hablaba de ellos como gitanos. ¿Por qué se les empezó a llamar gitanos? Porque cuando llegaron los ingleses y vieron un grupo nómada, asociaron a un grupo nómada, gipsis. Llegó un momento en que los propios Banyara asumían que eran gipsis. Y en la actualidad los Banyaras salen con la bandera gitana y se identifican como Rom, cuando realmente no lo son. Porque por esa regla de tres, todos los grupos de la India los tendríamos que denominar gitanos. Yo, estudiosos del tema, me dijeron que los primeros gitanos que llegaron a Palestina fueron pasados a cuchillo por los cruzados. Todos. Y eso es una teoría. Y que los domari actuales que viven en Palestina, que no son gitanos, que son un grupo de la India diferenciado, que llegaron y se asentaron ahí. Hablo de una teoría. Otra teoría te dice que sí, que son un grupo de gitanos que tomaron ese camino en una oleada posterior y se asentaron allí. Así que, como dice David, faltan datos, faltan estudios, porque no se puede asegurar ni que lo sean ni que no lo sean. Sí, he tenido la suerte de estar en noviembre en Jerusalén y nos encontramos con una asociación, Domari, que les acribillamos a preguntas para ver si ese origen común. Con la lengua romanita había cosas que eran bastantes comunes, otras no tanto. Y sí que es verdad que ellos se identificaban como Domari Gypsies. O sea, que el tema del Gypsy sí que lo usan. Genéticamente no sé si tienen ese origen en común o no, pero sí que es cierto que sufren el mismo antijitanismo. O sea, las mismas, el mismo antijitanismo que sufre el pueblo romaní, vamos a decir, el europeo en Europa, el pueblo Domari lo sufre en Palestina, en Jerusalén, que yo fui con la comunidad. Para el pueblo judío en Jerusalén son totalmente invisibles, ellos viven más en la zona musulmana y ellos sufren el mismo antijitanismo por parte de los musulmanes, aunque comparten la fe. Al ser Domaris Gypsies sufren el mismo antijitanismo. Y cuando hablábamos de celebraciones, porque también fue una de las preguntas que hacemos, hay cosas en común, hay cosas en común, pero bueno, a lo mejor con el pueblo no Domari o no Gypsy, vamos a decir que como se identifican ellos, también hay muchas cosas en común, pero genéticamente no sabíamos decir. Según ellos, llevaban más de mil años allí en… que era una de las primeras migraciones, pero bueno, yo me imagino que faltan mil datos por corroborar eso. Yo no conozco… Espera, el micro si no, desde el streaming no te escuchan. Le dejamos el micro a la Mercedes y después se lo dejamos al primo Vicente que quería hacer una pregunta. Que yo creo, yo creo, porque somos un pueblo ágrafo que no hay nada escrito, lo único que no ha quedado es nuestra transmisión oral. Y a mí, mi madre me dijo que, bueno, yo he vivido que era gitana, mi abuela que era gitana. Si ellos dicen que son gitanos, son gitanos. Yo no le veo… Bueno, a ver, después está el tema genético y tal, pero si estamos hablando siempre… Gitano y gitanito, gitanito, ¿no penséis lo mismo que yo? ¿No? Pero yo creo que va más allá, o sea, la identidad, tal como ha dicho Anabel, la identidad de un pueblo, se agita, no sea cualquier otro pueblo, va mucho más allá de la genética, va más allá de la lengua, va más allá de aspectos culturales, de aspectos sociales, de la música, de la religión, hay mucha… y cada pueblo tiene sus peculiaridades, uno se identifica mucho más por los aspectos genéticos, otro sea por los aspectos culturales, los aspectos sociales, los aspectos religiosos, y yo creo que cada pueblo es distinto en ese sentido. Y yo creo también que el tema… Por ejemplo, aquí se ha perdido el idioma, aquí se ha perdido el idioma, y de hecho, cuando vemos gitanos de fuera, a ver, sí que es verdad que vemos que son gitanos, nosotros también, pero como que no hay mucho feeling, no hay feeling, porque no tenemos… bueno, hemos perdido el idioma, ¿vale? No nos tenemos que considerar que no somos gitanos, como siempre hemos dicho, esos son los gitanos verdaderos, que siempre ha salido eso, porque lo hemos perdido, no, pues eso también significa el tema, del tema gitano, del antigitanismo, el guardar cuatro palabras en calor, que viene del romano, ha sido también nuestra resistencia, y nuestra resistencia es el elemento que nos une a todos, que es el antigitanismo. Bueno, ya no hablamos. Muy bien, muy bien. Le dejamos el micro al primo Vicente, que quería hacer también una pregunta, sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? A ver, a Toni, a Carlos, a Larón, los conozco ya desde hace mucho tiempo, y tengo un… son tres preguntas, que llevo mucho tiempo, con un gran deseo de preguntarle al señor David Comas. Si a otros les llamas Toni, Carlos, a Arón, a mí me puedes llamar David también, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿cuántas generaciones o tiempo puede llegar a ver a través del ADN de una persona? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo identifica el origen de alguien, y cómo se sabe si los haplogrupos son su origen, o un cruce en el camino? ¿Y cómo se sabe a qué zona geográfica pertenecen los haplogrupos, y de ser así, ¿es posible ver cuál es el origen de una etnia entre toda esa población? Gracias. Muy buenas preguntas, y muy difíciles de contestar, pero lo intentaré, ¿de acuerdo? No de huyo la responsabilidad. Lo que hacemos desde la genética es basarnos en las poblaciones actuales para intentar reconstruir las poblaciones pasadas, las poblaciones pretéritas. Por lo tanto, cuando hablamos de esos términos, que quizás suelen un poco feos, haplogrupos y todo, todo eso simplemente nos basamos en, hacemos un análisis de las poblaciones actuales, de las diferentes regiones del mundo, intentando cubrir todo el planeta, todas las poblaciones actuales, y vemos las frecuencias de esas variantes genéticas en esas poblaciones. Y con eso hacemos el símil, pensamos que el origen es en ese lugar donde se encuentran actualmente las frecuencias más elevadas. Tenemos que asumir algunas incertidumbres. Por ejemplo, muchas veces suponemos que la población de la India actual es representativa de la población de la India de hace 2.000 años y puede haber cambiado. Y en todos nuestros análisis tenemos que hacer correcciones para tener eso en cuenta, porque puede pasar que esas poblaciones hayan cambiado, se hayan desaparecido, hayan aparecido otras, y eso lo tenemos en cuenta en nuestros análisis. Respecto a cuántas generaciones atrás podemos ir con el estudio del ADN, depende de las preguntas que queramos responder. Pero en principio, con el ADN actual, podemos remontarnos hasta el origen de nuestra propia especie. Es decir, que nos podemos remontar a cientos de miles de años. Por lo tanto, tenemos una potencia grande cuando hacemos ese tipo de análisis. Y no sé, me parece que me he perdido en las respuestas y me parece que he respondido las preguntas de manera desordenada. A ver, la otra era que si se puede identificar el origen de una etnia en concreto dentro de toda una población. Es que en la especie humana hemos sido muy promiscuos entre nosotros. Nosotros hemos mezclado mucho entre nosotros. Afortunadamente. Es decir, no existen etnias puras. No existen. Pero en ninguna población humana. ¿Por qué? Porque nos hemos mezclado todos a lo largo de los años. Algunos en épocas más recientes. Otros en épocas más antiguas. Pero todas las poblaciones humanas son resultado de mezcla. Y por lo tanto, no podemos, desde la genética, no podemos hablar de poblaciones puras porque realmente no existen en ese sentido. Sí. 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 Buenas tardes. Yo quería preguntar si nosotros, los gitanos, ¿más? Vale. Quería saber si nosotros, los gitanos, cuando salimos, bueno, mejor dicho, cuando estábamos allí en la India, ¿éramos una etnia o un pueblo aparte o éramos un indio más? Pregunta difícil también, ¿eh? Muy buena. Es decir, tal como apuntan nuestros estudios, lo que nosotros vemos es que hay un grupo proto-gitano que sale de la India y sufre esa diáspora hasta llegar al continente europeo y seguramente es un grupo de indios, o sea, de individuos del norte de la India pues que, en principio, indistinguibles de sus compañeros quienes quedaron en ese momento ahí. Lo que es cierto es que después de esa separación, después de esa diáspora, los gitanos han ido incorporando a otros individuos, han ido acumulando variación y aquellos que se quedaron en la India también han ido acumulando variación y por lo tanto han ido divergiendo genéticamente. Pero en su origen la población proto-india pues era un grupo dentro de la diversidad que se encontraba en ese momento en el subcontinente indio. Yo, en mi opinión, en mi opinión y esa es mía, la cultura gitana tal como la conocemos empezó a gestarse en el momento salimos de la India. Para mí. Yo, mi opinión, voy a poner un ejemplo que será malo, pero lo voy a poner. Es como si ahora coges a tres gallegos, cuatro andaluces, cuatro vascos, tres catalanes, cinco aragoneses, los juntas y se tienen que ir por la razón que sea por el mundo alante. y allí entre ellos tienen el hecho común de que son españoles o hispánicos y allí se crea, se va creando, se va gestando una cultura entre ellos, unas maneras, cogen unas costumbres y una manera de ver la vida. Yo, para mí, esa es mi opinión. Yo he hecho de presentador hoy, pero ahora me vais a permitir, voy a hablar como sociólogo y como gitano ahora. Uno de los temas de los que la gente se atreve a hablar muy fácilmente, pero que es un tema muy, 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 muy complejo, es el tema de la identidad. ¿Qué es la identidad? Y una de las cosas claves para entender la identidad es que la identidad se forma en contra a lo común. Es decir, la identidad es la voluntad de diferenciarse. Por lo tanto, los indios que salieron del norte de la India eran igual que los otros indios. Por lo tanto, ahí no había ninguna voluntad de diferenciarse. En el momento en que llegan a Europa, ellos son distintos que los europeos. Por lo tanto, afirmamos y corroboro lo que antes decía Anabel, el pueblo gitano nace en Europa, porque cuando ellos están en la India no son distintos a los indios que les rodea. cuando ellos llegan a Europa, ellos se encuentran que chocan con una diferencia y eso precisamente es lo que hace despertar la identidad gitana. Creo que había una pregunta por aquí. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada felicitaros a todos. Ha sido magnífico. Yo he aprendido un montón de cosas. Mi especialidad es la India. Por tanto, quería más que preguntar, hacer quizás alguna observación tanto a nivel genético que no domino mucho como esto mismo que acabas de comentar que es realmente también me parece muy interesante. Yo he estudiado un poco el tema del pueblo gitano. Entonces, sí, efectivamente parece ser que el origen es el norte de India, el Panjab, solo que la población actual del Panjab, como ya se ha comentado aquí, hace 1.500 años no estaba allí. Por lo tanto, no son técnicamente panjabís de origen. Por ejemplo, la mayor parte de la población en el Panjab actual, en India o en Pakistán, vienen del Sindh, del sur de Pakistán, de la zona de Karachi. Por lo tanto, la población actual, quizás en India, claro, si el pueblo gitano tiene mucha diversidad, imaginemos el pueblo indio, que son en la actualidad 1.400 millones, quizás sí que existe un origen más concreto y no son indios indiferenciados, sino que es un cúmulo de castas indias que mantienen reglas de endogamia y una serie de peculiaridades culturales y sociales que luego han ido manteniendo y yo también creo que realmente toman la identidad cuando dejan la India atrás y cuando ya han perdido toda la memoria de su origen índico, ¿no? Pero quizás no es exactamente el norte de India el origen de los gitanos porque las poblaciones en India también se han movido muchísimo, ¿no? Bueno, quería hacer solo este apunte. Muy buen apunte y esto viene relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, que nosotros en nuestros análisis también tenemos que tener en cuenta que las poblaciones actuales quizás no representan la población en ese momento. De todos modos, en la India lo que es cierto es que si bien tenemos datos de poblaciones actuales de la India, la diversidad en la India es enorme y nos faltan muchísimos datos de la India para poder comparar. Pero de hecho los datos que tenemos del Punjab ya apuntan esa heterogeneidad dentro de las poblaciones actuales en el Punjab y dentro de esas poblaciones la población gitana europea no es igual a todas esas poblaciones del Punjab sino a una parte específica de esas poblaciones del Punjab. Por lo tanto, sí que se ve esa heterogeneidad ya en la salida, en las poblaciones de salida de la India. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien este turno. Yo daría paso a los primos de Enrique Amban que nos van a matar porque a las siete tenían que empezar a cantar son las ocho. O sea, David, nos van a cobrar más en la factura, que lo sepas. Así que sin más pasar por aquí damos un fuerte aplauso y que vamos a disfrutar de la música. Y cuando terminen los primos de cantar hay comida, ¿eh? Afuera hay algo para comer, hay un catering preparado que vamos a disfrutar juntos. Eso, eso es. No os estéis mucho rato que hay que comer, Enrique. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta tarde, en esta convención, en este evento. Yo soy Enrique Santiago y soy pues un gitanito de aquí de Barcelona, músico. Y nada, primeramente, pues quería también agradecer la oportunidad que se me da de poder estar aquí pues aportando, amenizando un poquito este evento, esta presentación. Agradecer pues a las entidades que han participado en esto, desde a la universidad como a la FAYIC y a todas las personas pues que han hecho posible esto por contar conmigo. Y también a título personal como gitano también agradecer en especial a los ponentes que han estado aquí, a nuestros primos, a nuestro investigador y a la compañera que también estaba dando la charla junto con Arón porque la verdad es que proyectos así como gitano, ¿no? A uno la verdad que lo llena de alegría y es gratificante saber cómo hay iniciativas y hay proyectos que luchan y que apuestan por poder recuperar lo que un día como pueblo pues por desgracia pues se nos quitó, ¿no? Y nada, quería dar este agradecimiento y ahora pues si me permitís, Arón, creo que vamos justitos de tiempo, ¿verdad? Vale, os voy a cantar, quería cantaros dos temitas pero os voy a cantar uno, ¿vale? Y así rápidamente pues nos vamos también ahí al aperitivo que nos han preparado un aperitivo que está eso, ¿sí? Pues os voy a cantar un tema muy conocido de un compositor pues de aquí de nuestro país, de España, bastante conocido sobre todo por la comunidad gitana conocido como Antonio Cortés más conocido como Antonio El Remache que este hombre es cantautor y compuso un tema pues hablando sobre el precisamente sobre esto que se hablaba ahora, ¿no? Sobre el antigitanismo, sobre el racismo y creo que es un tema pues que que en esta actividad pues que mejor que cantarlo, ¿no? no repare que soy moreno porque el sol porque el sol me miró que me parieron de carne y hueso nací varón Soy de mi tierra y mía es ella y si me apuras soy extranjero como lo somos todos No soy de carne No soy de hierro Soy corazón Con mis defectos como cualquiera Nadie es perfecto Y si me lleren También lo siento Yo soy de carne No soy de hierro Soy corazón Con mis defectos como cualquiera Nadie es perfecto Y si me lleren También lo siento Y no me pongas límites Que es duro y cruel Que me duele Y que me duele Y el alma No tiene color Y no quiero Mancharla o pintarla De nada De tantos viejos Pensamientos Y yo soy de carne No soy de hierro Soy corazón Con mis defectos Como cualquiera Nadie es perfecto Y si me lleren También lo siento Yo soy de carne No soy de hierro Soy corazón Con mis defectos Como cualquiera Nadie es perfecto Y si me lleren También lo siento Yo soy de carne No soy de hierro Soy corazón Con mis defectos Con mis defectos Como cualquiera Nadie es perfecto Y si me lleren También lo siento Soy de la madre No soy de hierro No soy de aquí No soy de hierro No soy de hierro si me ayudáis, me tocáis las palmitas. Mis primos, mis primas, me echan una mano, ¿vale? Y la gente que no sea gitana también, que aquí somos todos primos y todos familia. Ya habéis visto que, hombre, aquí... Ya habéis visto que el pueblo gitano, ¿sí o no? Mucha diversidad, mucha mezcla. ¡Vámonos! Dice... ¿Por qué me juzgas sin saber cómo yo soy? Ay, si no me conoces, ya está ahí. Ay, el corazón te doy. Oye, tú no me jugues por el color de la piel. Yo puedo ser amargo y dulce como la miel. Ay, yo nací gitano, ay, ¿por qué así lo quiso Dios? Y por ser gitano, ya a mí me llama el ladrón. Ay, por ser gitano, ay, 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 ya sufrí la adquisición. Pero no fue un gitano, oye, no fue un gitano. Y el que la bomba, ay, ay, tiró. Quiero romper las barreras, aunque separan a mi pueblo, somos hijos de la tierra. Quiero romper las barreras, que separan a mi pueblo, somos hijos de la tierra. ¿Por qué? Pero yo me siento gitano de ser un gitano español. ¡Aguida! La verdad es la esperanza, el cielo de la libertad y la rueda de un carrillo que no sabe dónde va. ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? Somos errantes, somos gitanos. ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? Somos errantes, somos gitanos. Bueno familia, muchas gracias. No vaya bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!